Un estabilizador nuevo. Ya veréis, esto tengo bastante que contaros. Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estoy de nuevo con otro estabilizador. Este se llama Flowmotion 1 y es un Kickstarter que empezó en 2016, en 2017 debió ser entregado, pero hasta 2018, junio, julio más o menos creo que fue cuando lo entregaron. Tenía que haber sido entregado con alargador, un mango alargador, para gente que lo haya pedido, baterías, que la batería se entregó y un adaptador de GoPro, que ese adaptador aún sigue sin aparecer por ningún lado. Bueno, os diré, el Kickstarter era de unos 200€, aparte lo que pidieras, baterías, adaptador, que la batería era unos 25€ o 25€, no recuerdo bien, el adaptador 9 y el mango otros 9, creo recordar. Bueno, no me hagáis mucho caso, pero más o menos esos son los precios. Su construcción es plástico y metal, casi todo es metal, el mango es plástico, todo lo que hay en él es plástico, esto es goma, y esta parte superior es metálica casi completamente. Esto es plástico, esto es un indicador del móvil que sale, smartwatch, que ya os aviso, si tenéis un teléfono móvil de 5,5 pulgadas o más, incluso inferior, esto ni lo veis, lo vais a pegar al borde. Esto se abre para meter el teléfono móvil y aquí iría la batería. Bueno, como podéis ver, no lo he usado casi y ya está la pintura quitada. Esto es metal también, yo os digo que toda esta parte superior es metal, excepto esto, que es plástico, y estos dos para enganchar, el resto es metal. Pesa 300 gramos, que ya os imaginaréis, todo el peso va aquí arriba. Ahora, tenéis en el mango, el joystick, indicador de LED de batería, si está grabando, si el Bluetooth está activado, si está encendido y apagado, luego botón de grabar y botón de modos. ¿Lo veis? Fluomotion One. Y esto ya os lo diré, pero es muy gracioso. El botón de encendido y apagado, estos son los motores, la zona donde va el móvil y donde va la batería. A través de este, que es un puerto USB tipo C, se recargaría la batería. Tenéis aquí un LED que os indicaría el nivel de batería también que queda. Y aquí es donde va alojada la batería, ¿veis? De 800 mAh cada batería que está. Que con una, más o menos, os dura unas 5 o 6 horas este FlowMotion, trabajando con él. Cuanto más uséis, cuanto más sufra los motores, menos os durará, pero más o menos ese tiempo. Ya veis, pintura no es de muy buena calidad, por cierto. Lo he usado muy poquito, lo he metido en una mochila donde casi no roza con nada y ya me ha aparecido esto. Igual he sido yo, que lo he hecho sin darme cuenta, no lo sé. El mango se quita, como os he dicho se puede poner un alargador. Y hay que tener cuidado con esto, de esto el aviso rojo, porque esto corta. No lo han hecho lo suficientemente bien el acabado y esto corta, así que con mucho cuidado. La maletita, muy cuqui, muy chula, y podéis meter todo, aquí meto la batería, adaptadores, el cable USB. Bueno, pues voy a enseñar todo lo que viene con ella. Otra batería, unos 25 dólares, 25 euros, no recuerdo bien ahora. 800 mAh, unas 5 o 6 horas de autonomía. Necesaria, si vais a trabajar con él o estar mucho tiempo con él. Por la única forma que tenéis de cargarlos, a través de este portugués. Adaptador para trípode. Como siempre, esto corta, tener cuidado. Es que esto lo viene, esto es un poco chapuzo, la verdad. Aquí tienes el adaptador, esto es metálico. Se enroscaría aquí debajo. Cuidado no cortaros. Y ya podéis ponerlo en un trípode. O sea, funcionaría perfectamente. El problema, la forma de manejarlo está en el mando. O sea, en el palito que tenéis. Aquí, y si no lo tenemos, ¿cómo lo controlamos? Al menos tiene un modo seguimiento que funciona más o menos bien. Y es la única forma, porque no hay otra de manejarlo. Para grabar, a darle el móvil. Así, aquí desde aquí. Porque no tiene ni batería ni tiene nada. Adaptador para GoPro. Bueno, GoPro, para ya sabéis. Ponerlo en arnés, para ponerlo en la cabeza. O en, yo que sé, en colocarlo en una bicicleta. O una ventosa. Como siempre, esto corta. Funciona bien, se pone bien. Pero, el problema. 300 gramos. Más el móvil. Pon 150. ¿Qué se os pone? Casi en medio kilo. Lo probo en arnés y se menea. Pero muchísimo. En la cabeza, imposible. Como no lo tengáis. En una ventosa o en una bicicleta. Olvidaros de usarlo de esa forma. Aparte, nos viene... Bueno, en teoría tiene que venir con atador para GoPro. A día de hoy no se sabe nada. Ni en la página siquiera. He probado el atador que tengo. Y esto es demasiado... O sea, esto es muy corto. Y no lo agarra bien. Tenéis el problema de que en algún meneo se os escape, suelte. Y la GoPro o cámara de acción al suelo. Y se joda, la verdad. O sea que, imposible. Y os voy a enseñar la aplicación. Esta es la aplicación. Bueno, se conecta a través de Bluetooth. Tenéis flash. Modo 16 novenos o 4 tercios. Para cambiar cámara frontal. Esto sería para hacer modo de seguimiento. Que más o menos funciona bien. Grabar, modos, vídeo, foto, panorámico, cámara lenta, timelapse o emitir en vivo. Bueno, aquí veríais los vídeos que habéis grabado o fotos que habéis hecho. Los presets. Que aquí podéis poner como vosotros queráis. Si queréis 1080, slow motion a tanta calidad, aquí lo ponéis todo. Pero, el problema son las posibilidades que nos dan. Resolución. 720. 1080, 4K. Hasta ahí, más o menos. Frame rate. No me deje cambiar. Ahí está. 30. Fotografía. Todo el culo. Europa, a la mierda. Resoluciones. Para cámara lenta. 720. 1080. Que por cierto, muchas veces que salgo de la aplicación y vuelvo a entrar, esto está cambiado, reseteado, o sea, le da, pone lo que le da la rata. A mí me mola 1080. Ahí está. Frame rate. No se puede cambiar. Vale, timelapse. Vamos a ver. Un segundo, dos y cinco segundos. No hay más. Cualquier aplicación tiene muchas más opciones que esto, ¿no? Calidad de vídeo. Normal, alta y extrema. Bueno, esto, centro del cable, puede pasar, ¿no? Grip, que eso sería la regla de los micro cuatro tercios. Punto central, que nos indicaría con una crucecita al centro del encuadre. Aquí está. Bueno, ¿qué más? Disparador. Apagado, dos segundos, cinco, diez. Eso, control del cable. Ya veis, opciones muy limitadas. Pues luego está el estabilizador para buscarlo. General, como viste, se conecta muy fácil. O sea, Bluetooth funciona muy bien. General, aquí. Tienda, feedback, ayuda. Cámara, aquí, nada. Cámara, es esto, sin más. Y ahora, os voy a enseñar un poquito la estabilización. Que he grabado algún vídeo para que lo veáis. También con arnés, ¿eh? Para que veáis el desastre con arnés. Bueno, voy a ponerlo con el Pocophone F1. Por cierto, la aplicación tenía antes el Redmi Pro. Y iba como el culo. Iba a saltos. No sé, iba a faltar. Voy a ponerlo con el Pocophone F1. Colocar, se coloca más o menos bien. Está poco fuerte. Pegado todo. Totalmente. Bueno. Uno de los problemas del Flow Moxion. El encendido. Este botón. Va como el culo. Hay que apretar la de Dios. Aquí justo en el centro. Ahora. ¿Qué pasa? Se ha encendido. Vale. Como veréis. Estabilización. Estabiliza bastante bien. Lo único que los giros. Los veo demasiado bruscos a veces. No lo sé. Igual es cosa mía, ¿eh? Pero bueno. La estabilización funciona bastante bien. No hay ningún problema en eso. Los modos. Que ahora cambiaría en modo panorámico y tilt. O sea que podemos hacer seguimiento arriba y debajo. Le damos otra vez. Y queda bloqueado. Luego. Le he dado cuatro veces. No sé si son cuatro o son tres. Quedaría bloqueado. O sea. Ni se mueve hacia arriba, hacia abajo. Ni derecha, izquierda. Le damos otra vez. Una vez. Y se podría mover nuevamente. Tenéis el botón que funciona muy bien. Le dais a red, graba, saca fotos. Lo que queráis. Pero bueno. El encendido apagado es una odisea. Y es que todo el peso está, lo que os he dicho. Aquí adelante. A ver si se me apaga. Por lo menos lo he hecho a la segunda. Hay veces que tardo bastante. Bueno. Ya os he adelantado. Que el precio de este Flowmotion. En Kickstarter. Era unos 200 euros. Bueno. Hay que sumarle si pedías más cosas. En su página. 229 euros. Aparte. Si pides más baterías. Bueno. Hay que sumarle más precio. ¿Merece la pena? No merece la pena. No compréis este Flowmotion One. En la vida. Pero en la vida. Tenéis otras opciones. Muchísimo más baratas. El Smooth Q. Que lo ha analizado el canal. Tenéis el Smooth 4. Que voy a ver si puedo conseguirlo para analizarlo. Porque tiene muy buenas pintas. Aunque está más enfocado a teléfonos móviles. El Smooth Q. Funciona perfecto. Dos euros de batería. No da ningún problema. Estabiliza muy bien. Podéis poner adaptador de cámara de acción. Sin ningún problema. Por menos de 100 euros. Y esto 229. Tenemos toda esta cantidad de problemas que nos da. Aunque nos dé opciones de meterlo en. Adaptador de GoPro. Pero es que luego. Realmente no podemos usarlos. Solo podemos usarlos. Si el sitio al que lo fijamos es firme. Porque es que pesa muchísimo esto. No sé. Buen estabilizador. Si queréis comprarlo. Comprarlo. Pero hay opciones mucho más baratas. Incluso DJI. Tiene un estabilizador para móviles. Que debe estar rodando el 1. Porque también está la versión 2. Dos 118 euros. DJI. Es una marca reconocida. Estos salieron hace dos o tres años. No los conoce nadie. No sabemos. Qué garantías nos dan. Al principio el Kickstarter. Sí. Parecía que iba muy bien. Pero. Ya os digo. No lo compréis. No os lo recomiendo. Estabiliza bien. La aplicación. Un poco limitada. La verdad. Pero bueno. La del Smooth Q. Tampoco es ninguna maravilla. Pero. Como estabilizador. Le dan mil vueltas a este. Costando. Tres veces menos. Espero que os haya gustado el análisis. Y eso sí. Ya sabéis. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Ya sé que le he dado mucha caña a este estabilizador. Pero es que en serio. No tiene ningún sentido. Si hubiesen aligerado el peso de esta parte. Bueno. Hubiese sido interesante. Pero. Con el peso que tiene. Imposible. Nada. Despropósitos de Kickstarter. Es lo que hay. Ya podéis iros. Si os habéis aburrido. Lo siento. Pero. Es lo que pienso de este estabilizador. No voy a venderos la moto. Diciendo que es buena. Porque. No lo es. Podéis ver otro vídeo. Ir a otro canal. Hacer lo que queráis. Poner a parida a los de Flow Moos. Me da igual. Ahora. Nos vemos. Adiós. Tomo. Chao. Ha. Hay. Chao.